Hola, buenas noches, good night, soy Eduard Ponset y como siempre, forever, vengo con mi clon. Bueno, hola, hello, aquí ha habido un pequeño error, a mistake is happening. ¿Qué ha pasado? Yo soy el original rechazo e imitaciones, tú eres mi clon. Bueno, esto ya lo discutimos en la última vez. Pues parece que no te quedó claro. No, no, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Sí, por supuesto. Bien, bienvenidos, welcome a una nueva edición de En Redes. Sí, son los pelos de la nariz la manera que tiene el universo de decirnos que existe el infinito. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero hoy trataremos en profundidad solo una. La presión de los gases... Perdona, ¿y lo que yo he dicho se lo lleva al viento? Sí, yo voy a la mía. Vale, vale. Ya me conocerás. De acuerdo. Yo pongo la directa, directly. Enuncia tu postulado. Bueno, estoy en ello. Announce your postulate. Ok, la presión de los gases y su fuga por el cuello de botella. Qué fino. Es amazing. Claro. Es amazing. Por eso lo saco. Llamar al esfínter cuello de botella. Otro hubiera dicho zurrarse un pedo. No. Rajarse vivo, pero se nota que de los dos tú eres elegante. Es maravilloso. No, no, mira, el clon eres tú, la fotocopia. En cualquier caso, anyway... Anyway, ahí estamos de acuerdo. Yo hablo de un cuello de botella de verdad. Claro. Porque los gases que vamos a estudiar hoy son las burbujas del champán... ¡Guau! ¡Ocaba! ¡Guau! ¿Eh? ¡Guau! Esto... ¡Ocaba! Ahora realmente es uno de esos momentos en que lo estoy flipando muy duro. Claro. Very hard. Ten cuidado que el tapón no te dé en un ojo que te deja tuerto forever. Forever. Tranquilo. Cuidado. No descorché yo botellas cuando era ministro. ¡Guau! ¡Guau! Mira. Apunta al público que hay más. Sí. He liberado esta presión de momento. ¡Guau! Y ahora viene la más hard. Ahora descapulla. ¡Guau! Descapulla. Es una manera de hablar. Ay, me duele, ¿eh? Claro, es que tenemos... Soy flojo yo. Sí. Madre mía, ni para esto tenemos fuerza. Madre mía, Eduard. ¿Quién nos ha visto? Y qué... ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 Bien, bien. ¡Oh, wonderful! Bien. Colocar una cuchara aquí, arriba, up of the bottle, impide que se vaya el gas. Esto es algo que saben todas las madres, ¿verdad? A lo mejor todas las madres son clones de una única madre primigenia. De una madre madre. La gran madre. La madre que lo parió todo, ¿no? Sí, claro. Y es una mujer... Estaríamos hablando de Eva, de Eva, Eva del paraíso. Que me dejes acabar, coño. Bueno, bueno, va, va. Y colocaba cucharillas en todas las botellas que encontraba. En ánforas, cucharillas enormes. Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, la pregunta es... ¿Cómo es posible que una cuchara impida la fuga de los gases de las botellas? ¿Qué principio científico aplica? ¿El de Arquímedes o qué? ¿El de Freixenet? ¿Qué? Yo creo que el término científico exacto para este fenómeno físico es el de mentira cochina. Porque no sirve para nada, nothing. El gas se está escapando igual. Bueno, permíteme discrepar. Yo te permito que hagas lo que te dé la gana, pero no funciona. Es un fake, es una operación palas de la vida. No está funcionando. ¡Qué bien traído! Lo has traído a la actualidad. Lo has traído a la actualidad. Como sabía que este era un tema difícil de solucionar, incluso para los dos, he creado otro clown. Otro clown, clown. Bueno, mira, para que seamos tres y desempatemos, hace falta otro puncet. Bueno, tres puncets para un único baño que hay en el plató. No es demasiado. Dicen que la tercera va a la vencida. Recibamos al nuevo clon. Adelante, clon, por favor. Naniano, 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 naniano. Hola. Muy bien. ¿Cómo están, puncetes? Bien, bien, bien. No entiendo, noto algo raro en este puncet. No sé qué es. Bueno, es que te diré, yo creo que me he equivocado al teclear y con las prisas, en lugar de clon, he puesto clown. Pero aunque no lo parezcas un científico brillante. Bienvenido, hermano. ¡Ay! Es fantástico. Me ha electrocutado para enseñarme los principios de la electrodinámica y la relación entre la electricidad y los pezones duros. ¡Guau! ¡Guau! No, que va, que va. Era solo por hacer reír. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Quieres un cacahuete? Un cacahuete. Claro. Que cae esto hace gracia. Pero, 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 seguro que te apetece un chicle. Claro, me cago en tales de Mileto. Me ha jodido el dedo, una falange. Con esto, has querido decir que las ideas preconcebidas son enemigas de la ciencia. Brillante. Que no, que a mí no me gusta la ciencia. 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 Lo hago para echar, lo hago para echarreír. Realmente no lo consiguen. No, no, no. Me da miedo. Aparece Colina Morgan. Ya está. Se va a tronchar por el medio. Bueno, comprobemos ahora, amigos clowns y clownes, cómo la cuchara ha preservado el gas o ha hecho como el tercer clon. ¿Sabes? A ver. Vamos a servir unas copas. Todo esto es una estrategia muy complicada para privar, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Toma. Gracias. ¿Qué? Comprobado, ¿no? Sí. Las cucharas funcionan. A lo mejor es porque solo lleva dos minutos abiertos. ¿Sabes qué era decir? Puede ser. Es un experimento. Como experimento es un poco mierda. Bueno. Salud. Lindo por los clowns y por los clowns y por los clanes y por todo en general, ¿vale? Volveremos en la próxima edición. A ti te devuelvo a la fábrica. Mira. Espera. 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 No hagas nada. No hagas nada. Le ha hecho vacío. Le ha hecho vacío aquí. Espera. Oh. Wow. Espera. Mira. Mira. Es fantástico. Estaría toda la noche con el cine. Es fantástico. No hagas nada. No hagas nada. Por fin sabemos por qué has venido. Gracias. Hasta la próxima edición. No, no, no. Gracias. Gracias. Gracias.